En estos momentos es cuando debemos consolidarnos como una sola familia en Santander. A raíz de este aislamiento preventivo que debemos realizar por la salud y el bienestar de todas nuestras familias santandereanas, de nuestro país y del mundo entero, también nos permitirá conectarnos con las familias más vulnerables de nuestro departamento. Todos podemos aportar, sumar y donar como un acto de lucha que nos permitirá salir siempre adelante, unidos y más fortalecidos. Nuestros adultos mayores, madres cabezas de hogar, personas con discapacidad, vendedores ambulantes, trabajadores informales, habitantes de calle y nuestros animalitos indefensos son los que más necesitan de nosotros. Es por esto que hacemos un llamado para que en un acto de solidaridad donemos aquello que puede ser todo para las personas más necesitadas. En estos días nos hemos podido dar cuenta que los verdaderos héroes han sido nuestros farmacéutas, nuestros profesionales de la salud, nuestros vigilantes, nuestros domiciliarios, nuestros tenderos, nuestra fuerza pública, tanto policías y soldados. Y todos tienen una sola misión, salvarnos, sacar adelante a nuestra sociedad. Por eso hoy queremos reconocerle su valiosa labor. ¿Y tú que luchas desde casa, cómo puedes aportarle a la comunidad? Con tu donación y siendo multiplicador de este mensaje, podemos ser victoriosos ante esta pandemia con amor, calma, esperanza y en solidaridad. Donar es luchar es un llamado a todos para ayudar al más necesitado y apoyar a todos los héroes de la vida real para que sigan imprimiendo este sello de esfuerzo y pasión en cada una de sus labores día a día. Y recuerda, donar es luchar y Santander siempre contigo. Pueden hacernos llegar sus ayudas en especie al puesto de mando unificado en Florida Blanca y o consignar a la cuenta de ahorros de la vivienda número 0463-7018-2290 y a la cuenta de ahorros del BBVA número 736-00-6362. Santander siempre contigo.